Estamos contentos, estamos orgullosos de que vamos a tener un barrio más limpio que lo que tenía, no te oyes. Y le damos gracias al presidente Danilo Medina. La alegría en las familias desplazadas por el fuego que hace dos años afectó el barrio Yaguita del Ejido en Santiago comienza a notarse con el avance en los trabajos de construcción y reparación de las viviendas. Sí, imagínate, el deseo de nosotros era que nos resolvieran y se está resolviendo, gracias a Dios. Bien, nos sentimos bien por todo. Le damos gracias al presidente por lo que está haciendo con nosotros. Muy adelantado, van ya. Están empañestando y terminando ya esta vivienda de acá. Los obreros llevan intervenidas 20 casas de un total de 44 prometidas por el Instituto Nacional de la Vivienda y el Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas, Fomper. No, yo me siento bien porque el gobierno ha hecho el esfuerzo de resolverle a todas las personas de aquí que estaban ambulantes, cada quien en un sitio diferente. Porque eso me da gusto que ellos lo han hecho. La larga espera entre los afectados por el siniestro ocurrido el día 2 de agosto del 2016 ahora es un regocijo ante la agilización de los trabajos. Manuel Acevedo, Cibao Visión.